Diana, cuidadosamente sembrados, cultivados y seleccionados, con toda la calidad y el amor de Diana, llegan los nuevos fríjoles y lentejas Diana. Fríjoles grandes, lentejas limpias, sin impurezas y además de ser deliciosos, son una excelente fuente de proteína, fibra, hierro y fósforo. ¡Mami, están deliciosos! Gracias por darnos tanto amor. Diana, con amor todo sabe mejor. ¡Gracias!